Si la fusión de la Caixa y Bankia sale adelante, será una noticia positiva para la economía española. Necesitamos un sistema financiero fuerte, competitivo y bien gobernado. Frente a las ensoñaciones marxistas de una parte del gobierno en relación con la banca pública, creemos que operaciones como esta son una garantía para que fluya el crédito y para que tengamos un entorno de mayor solvencia, eficacia y eficiencia muy necesario para los difíciles tiempos que van a venir. Pero pedimos transparencia en la operación, pedimos criterios de mercado y además protección para los clientes, para los depositantes y para los trabajadores. La vicepresidenta Calviño compareció ayer ante el Congreso de los Diputados y no habló de estas cosas, pedimos que vuelva a comparecer para que informe sobre la operación y sobre el futuro de nuestro sistema financiero.